Siempre llega tarde a casa. No sabemos a dónde está ni qué hace. Tengo miedo de que haga una tontería. ¿No le hablas? No puedo preguntarle nada. Si golpeo a su puerta, entonces me grita. También habla muy poco. Desde que ocurrió todo esto, no dice nada. Desde entonces no se habla de otra cosa en esta casa. Es mejor ni escuchar ni saber. Estoy de acuerdo. También veo a Semsi muy preocupado. Espero que no haya problemas entre ustedes. No, nos llevamos bien. Pero estoy harta de vivir como dos desconocidos en la misma casa. Hace unos días le pedí que nos divorciáramos. ¿Qué dices, Lehman? Creo que no sería la mejor solución. Burral estaría más deprimido. No lo hagas. No piensa en nosotros, en lo más mínimo. No le importamos. Este no es el momento, Lehman. Ninguno de ustedes saldrá ganando si te separas en este momento. Además, ¿cuál sería tu futuro? Dejar todo y marcharse de esa forma no es una solución. La verdad, no lo sé. Quiero que cambien algunas cosas. Todos queremos que las cosas cambien. Bueno, cambiemos de tema. Tengo un chisme para que nos ríamos un poco. ¿Qué pasó? Nuestro Munir rompió su juramento. Quiere casarse de nuevo con una joven. No te creo. ¿En serio? Sí, es como si fuese un niño pequeño. Siempre está preguntando qué me pongo, qué le regalo. Sabes que él me lo cuenta todo, ¿no? Sí. Desde el año nuevo que está así. Está con la prima de Meltem. Ajá. Así es. De momento no hay una relación oficial. Solo está saliendo con ella, pero nunca lo había visto tan emocionado desde que se divorció. Ojalá. Que sea lo mejor. Esperemos. Vive pegado al teléfono. Compra flores, regalos. A ver qué pasará. ¿Leeman? Lo lamento mucho. Estoy muy sensible. Lloro porque estoy feliz, no por tristeza. Bueno, cariño. Todos necesitamos relajarnos. Cálmate. Mural me arruinó la vida. Cambió completamente a mi familia. Ven, vamos al barrio. Lávate la cara. Vamos. Tranquila. Melten, debes firmar aquí. Bajo tu nombre. Aquí también. Y esta es la última que tienes que firmar. Sí. Selim te acaba de dar un verdadero regalo de bodas. Yo también. Bien. Mucha suerte. Gracias. Ahora eres oficialmente accionista de la empresa. Terminaré todo dentro de unos días. Mucha suerte. Gracias, colega. Es todo un inversionista. Déjame decirte que esta firma es tan importante como la firma del matrimonio. Lo sabes, ¿no es cierto? Muy bien. Cada día que pasa, somos más familia. Adelante. Ah, vuelvo después. Entra, entra. Es un gran momento. Nuestra Meltem es un nuevo colaborador. ¿Ah, sí? Te felicito. Gracias, Kure. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que cada día somos más familia y nos hacemos más fuertes. Quiero una copia en mi escritorio. Lo haré. Oye, vamos a celebrar, ¿no? Sí. Meltem, llévanos a la discoteca. No te ilusiones. Es una fiesta privada. Hola. Sí. Está bien. Pasa a mi oficina. Están arreglando el envío de los Jorgench, ¿cierto? Estamos en eso. Perfecto. Burral, ¿qué me ibas a decir? Nada importante. Hablemos mañana. Está bien. Hasta luego. Número, ¿qué me ibas a decir? No me ibas a decir. ¡Pasa a mi de la cabeza! ¿Qué me ibas a decir? No me ibas a decir. Nos vemos mañana. Hasta luego. Que lo pases bien. Mural, ¿te vas con nosotros? Tengo unas cosas que hacer. Que estés bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mustafa? ¿Cómo te va? Muy bien, señor, trabajando. Que tengas buena tarde. Igualmente. ¿Cómo estás? Pensé que hoy no ibas a contestar el teléfono, gallé. Me imagino, cariño. ¿Cómo te fue? ¿Ya publicaron tu libro? Ah, qué bien. Te felicito. ¿Las flores? Ah, las mandé esta mañana. ¿Las recibiste? ¿Te gustaron? Ya ves, no me rindo. Soy un romántico empedernido. Me gusta conquistar al estilo antiguo. Muy bien. Pues así me gusta hacer. Te quería comentar. ¿Recuerdas que la otra noche dijimos que podíamos salir a cenar juntos? ¿Lo recuerdas? Sí, pero esta vez podríamos salir solos. Está bien, piénsalo. No acepto un no. ¿A qué hora te recojo, querida gallé? Bueno, a las 7.30 te recojo en tu casa, ¿te parece? Está bien. No te preocupes por la reserva, querida. Yo la hago cada noche pensando que nos vamos a quedar hasta tarde. Un beso, hasta luego. A las 7.30 en punto, adiós. ¿Qué quieres, Erdogan? Vas a ir a comer con gallé, ¿no? Así es. ¿Qué quieres? Tengo prisa. No quiero hacerla esperar más tiempo. ¿Qué quieres? Tengo que arreglarme. Ve y eliza tu cabello, entonces. Voy a rizar mi cabello. Adiós. Ismael. Él sabe muchas cosas sobre Mustafá. ¿Y? Que se me va a convertir en un problema. No pasó nada, estoy en ello. ¿Qué estás diciendo? Has dicho lo mismo por Mustafá. Él vive como los reyes, por todos lados. Ayer se no con esa mujercita en el sitio donde va mi familia. Sí. Come y anda por aquí y por allá, pero no puede hacer nada. No le temas a Mustafá. El arma está aquí en la caja fuerte. Mustafá ya no representa peligro. Métetelo en la cabeza. Así que Mustafá no es peligroso. Dime para quién no es peligroso. ¿Sólo para el hijo de Rezal Yazarán? ¿Para Rezal Yazarán? El arma nos está protegiendo a ellos, Murir. No a nosotros. Rosa, cálmate, relájate. Llama a tus amigos y sal con ellos. Disfruta un poco. Vas a volverte loco pensando en Mustafá. En serio, diviértete. Tengo que irme. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas que hacer. Sí. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué estás haciendo en la oficina de Rezal Yazarán? Estás metido en su cajón. ¿Vas a robar la empresa o qué? Buscaba cerveza. Buscando cervezas. Sí, claro, las cervezas están allá, no están adentro de ese cajón. Uf. ¿Cómo que uf? Quieras tomar su arma, ¿verdad? ¿Qué arma? No digas tonterías. Pensaste quedarte con el arma para sentirte seguro. ¡Moral! Eran ustedes. Buscábamos cervezas. Y ahora voy a invitar a mi amigo a tomar unas copas. Vamos, a partir de ahora se cuenta como trabajo extra. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes algo más abrigado? Hace frío. En el auto. Vamos a un lado. Tomemos algo, olvidemos nuestra pelea y hablemos también. Bien. Detesto que siempre esté rondando por aquí. Ignóralo, piensa como cualquiera. No voy a soportar más esto. Vamos a hacer deporte. Ajá. Es una buena idea. Vamos. Voy a renunciar. Mírame. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bural, mírame. Ya no hay nada de qué preocuparse. Ya no pienso en ti. Quédate tranquilo. Ah, ¿eso crees? ¿Vamos en tu auto? Sube a tu auto. Contigo no voy a ninguna parte. No sigas evitándome, por favor, Bural. Tenemos que hablar. FEMPAR. 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 CHAIR albo Gracias por ver el video.